Nació en tierras de viento y de frío. Su fórmula musical mezcla folclore con electrónica, rock con voces aborígenes, austeridad patagónica con sonidos globales. Eligió conscientemente el camino de la independencia y lejos de las grandes discográficas en menos de 10 años, se convirtió en uno de los artistas de mayor proyección. Hoy, encuentro en el estudio con Lissandro Aristimuño. ¡Vamos! ¿Cómo que no? ¡Buenas! ¡Hola! ¿Cómo vas? ¡Qué lindo! Hola, ¿cómo andan? Permiso. Adelante. Muy bien, el testimuño. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¡Qué lindo look! ¿Qué tal? ¿Para usted? Muy bien. ¿Eh? No digas nada de la camisa. Por favor, tú. El señor Da Silva. Por favor, nos... Por favor, sí. Increíble. ¿Qué tal? Muy bien. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Bueno, un placer conocerte. La verdad que muy contento, sorprendido de que me hayan invitado a este programa, que soy un fan número uno. Bueno. Los vi todos. Muchísimas gracias. Bueno, y cómo... Esto es un estudio. Acá vamos a jugar un rato, vamos a probar, vamos a grabarnos, vamos a equivocar. Cuando empezaste a trabajar con la música, hace unos años, ¿ya era todo muy digital o vos sos de la generación que empezó medio en la analogía y después... Yo soy del cassette. Vos sos del cassette. O sea que venís de análogo. Vos sos la transición. Del cassette, sí. Del cassette de cinta de metal, cromo. Claro, claro. Esa era una cosa espectacular. Tener una cinta cromo era difícil de conseguir. Lisandro Aristimuño, de la Patagonia. Sí. Ya vamos a hablar. Dale, dale. Un poco de geografía también, patagónico también. Señor, patagónico. Y de Comodoro Rivadavia. Comodoro Rivadavia, de toda la vida. Claro. Bueno, de toda la vida. Pero así, bueno, va. Hace 100 años que estás en Buenos Aires. Por tu bien, por favor. De toda la vida. Lisandro, muchas gracias por haber aceptado compartir este encuentro en el estudio con nosotros. Por favor. Y te acompaño a conocer a la muchachada, a la banda. Dale, dale. Dale, por favor. Graba. Graban. Portugués, estamos empezando la grabación. Lisandro Aristimuño. Li, ¿qué vamos a escuchar primero? Vamos a escuchar una canción de mi último disco, Mundo Amfibio, que se llama How Long. How Long. Toma uno. Vamos a grabar. Darle la espalda al sol, treparme la madriguera, ¿o acaso también se paga? O acaso también se paga, dormir fuera de estación, rezar aquello más quiera. O acaso también se paga, pedirle a mi corazón, pedirle a mi corazón que no se detenga ahora. O acaso también se paga, o acaso también se paga, o acaso también se paga. How long, how long, how long, how long. How long, how long, how long. Contar hasta treinta y dos, pisando verdosas negras. O acaso también se paga, o acaso también se paga, poder contemplar tu voz, en días de primavera. O acaso también se paga, o acaso también se paga, mudar para ser mejor, oler y dejar madera. O acaso también se paga, o acaso también se paga. ¡Gracias! How long, how long, how long 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 Habló, habló, habló Si no te conozco puedo decir que tu música es claramente patagónica Claro que vivo, ya sé que sos de la Patagonia Pero después haciendo así esa cosa y viendo eso que sucede musicalmente Es como patagónica ¿Es música patagónica en ese sentido? En ese sentido de que te sale del lugar de la tierra de donde fuiste, donde naciste, donde creciste Sí, yo creo que sí Me parece que de cualquier manera es más la escenografía patagónica La que me lleva a esos arreglos quizás O a esa sonoridad Pero creo más en eso, en la escenografía de los lugares No en la música típica Tampoco hay tanta música patagónica Claro, bueno, no hay mucha Bueno, no hay mucha Pero también por en el norte Creo que la escenografía me puede más que la música que se hizo ahí No sé cómo decirlo Como algo más visual Ajá Y de sentido Así, del aire Se hace calor, se hace frío Somos más climático Y creo que en ese sentido sí, mi música es patagónica Porque hay viento, dejo espacios, dejo horizonte, dejo una visión amplia Claro, eso iba a decir, es como no O intento por lo menos Sí, ahí tiene una horizontalidad y después tiene como capas Capas ¿No? Después Es que el viento, fijate vos Y layers Sí, el viento va soplando Pongámosle unas hojas Y las hojas cada vez son más Y va increyendo O arena Sí O la arena, ¿no? Y se hacen médanos Es un poco eso ¿Dónde naciste y creciste? Yo nací en Viedma En Viedma Sí ¿Y creciste en Viedma? Yo nací en Viedma y me fui en la Hice toda la primaria en un pueblo que adoro Que se llama Luis Beltrán Que queda a creo que 14 kilómetros de Chuele O 8, no me acuerdo la distancia De Chuele De Chuele Sí Y ahí hice toda mi primaria en Luis Beltrán En un pueblo hermoso Cada vez que hablo de ese pueblo me emociona ¿Volvés? Sí Sí Sí, sí, vuelvo Vuelvo porque tengo amigos Y hace poco volví a tocar Porque me llamaron Y toqué en el gimnasio de ahí del pueblo Que es donde se hace vole y se hace deporte Y se armó un escenario ahí Estaba todo el pueblo Fue algo Emocional Increíble Y tu familia, como era familia ¿Había artistas en la familia? Sí Sí Sí, sí, yo soy músico gracias a mi padre Mi padre, mi viejo Mi viejo es director de teatro y músico Y mi mamá es actriz Ah, o sea que mamás te hacen de chicos Claro, claro Entonces, sí Pero ellos no me llevaron a eso conscientemente Fue la vida La naturaleza, sí Ellos se iban a ensayar obras Y a entrenar Se usa mucho eso en el teatro Me voy a entrenar Y bueno, nos dejaban ahí con mis hermanos Y nosotros no veíamos mucho lo que hacían Hasta que veíamos el estreno de la obra Y de repente Nos teníamos que poner la mejor ropa para ir Y bañarnos, ¿no? Y estar ahí De la pilcha a la mejor, claro Y era como algo muy importante Y siempre recuerdo eso Ver a mi madre, no sé Haciendo de hombre O de, no sé De prostituta De, qué sé yo De animal Y cuál era la banda de sonido De esa casa Que música se escuchaba Esa que entra antes De que uno tenga a veces conciencia Eran muchas bandas sonoras Por esto del teatro, ¿no? Mucho Philip Glass Bueno, bandas sonoras modernas Sí, bueno Mucha música latinoamericana también Chabela Vargas, ¿no? Violeta Parra Chabuca Granda Mercedes Peteco Carabajal Raúl Carnota Toda esa gente Era como que no había diferencia Entre ellos Y Bjork, no sé Era todo igual Fijate que nombraste, por ejemplo A Philip Glass Que es como una especie de Brian Eno también De Glass O Brian Eno, ¿no? De clásicos del futuro O sea, como adelantados a su tiempo Una cosa así Ese es mi viejo Y escravicos Y folclore Sí Y folclore clásico Y tradicional argentino Si me preguntás Cómo es mi viejo Te digo, es eso Philip Glass y Peteco Carabajal Se le mezcla todo Sí, es eso Entonces eso fue como mi Se entiende en tu música también eso, ¿no? Sí, porque Porque mi viejo fue una de las influencias Él, sin querer inconscientemente Yo observándolo Fui aprendiendo I Y Y Y Y Y Y ¡Gracias!